Francisco, Noche Amarga. Fue muy triste, tristísimo. Quedan solamente palabras de agradecimiento a todo lo que hizo toda la institución por nosotros. La verdad que ninguno de los jugadores, todos los que confirmamos este plantel, tenía ganas de bañarse, de irse. Fue muy triste, un grupo muy comprometido con la institución, muy comprometido como grupo con nosotros, entre ellos. Solamente quedan palabras de agradecimiento para los jugadores, todo el cuerpo técnico que me ayudó muchísimo. El cuerpo médico, los utileros, la gente de mantenimiento, los directivos, los administrativos. Bueno, te noto mal. ¿Querés decir algo? Solamente agradecer a la gente, la hinchada, ustedes, los que estuvieron en contra, los que estuvieron a favor, los que apoyaron siempre. Acá se hizo las cosas con total honestidad, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Partimos de una base donde sabíamos que iba a ser muy difícil, conformamos un pintor competitivo. Bueno, faltó un poquito en algunos momentos, pero bueno, quédense tranquilos porque les queda un grupo de jugadores como ustedes se merecen, con sentido de pertenencia. Joven, con contratos del club, cosa que no van a tener que salir corriendo porque se van a ir. Van a poder elegir y les queda un grupo de seres humanos y jugadores muy importante para realmente darse cuenta dentro del corto tiempo que se hicieron muy buenas bases y que esto fue un proyecto que hoy parece que no tiene sentido, pero se van a dar cuenta que lo van a tener a corto plazo. El proyecto no es solo ascender, aunque sabíamos todos que es el objetivo máximo, pero de la manera que se arrancó y los problemas que ven en el club y todo, había que armar un proyecto de verdad. Y bueno, en algunas cosas creo que lo cumplimos, lo que nos faltó fue el logro de la selección. ¿Ya está tomada la decisión? La decisión. ¿Te dice? Yo hoy no puedo tomar ninguna decisión, como estoy. Yo le estoy agradeciendo a todas las partes directivas. La gente de Atlanta, los hinchas de Atlanta, la hinchada espectacular que nos apoyó hasta el último momento. No tengo ningún, nada para decir, fue una experiencia también para mí donde tengo que aprender cosas que no se les pueden cambiar porque el mundo está hecho así, el fútbol está hecho así, la sociedad argentina está hecho así, entonces hay cosas que uno a veces las quiere cambiar y es difícil, pero bueno, yo le estoy recontra y agradecido a todos ustedes también y ojalá que, bueno, haremos. Hoy no es momento de tomar ninguna decisión y sobre todo porque la decisión tampoco es hacer lo que tiene yo. Yo la pasé muy bien, les agradezco a todos ustedes, estoy muy feliz, muy orgulloso de haber manejado este plantel y esta gran institución. Francisco, pero ¿ya tenés alguna decisión, digamos una intención tuya? Es decir, ¿cómo decís vos? ¿Que queda un plantel a futuro? No es lo que queda, porque yo trabajo para, trabajé o trabajo, trabajaré para Atlanta, todo lo que haga no es para mí. Es para que... O sea, la decisión la tienen los dirigentes. No es momento de tomar decisiones, muchachos, es momento de agradecer, pedir disculpas a algunos muchachos que en algún momento tuvimos algún altercado, pero bueno, siempre fue por esa pasión que tenemos, los entiendo a ustedes, les vuelvo a pedir disculpas. ¿El objetivo de cuando se armó el plantel era subir, ascender o era un proyecto para el año que viene? Bueno, yo vine en una situación donde me dijeron, ahora es la situación económica del club, con qué jugadores nos íbamos a encontrar, eran seis jugadores. Les dije que parte del proyecto era tener en cuenta a muchos jugadores del club, subir los jugadores del club, que eso lo van a potenciar, sobre todo para lo que era la identidad, sobre todo para un futuro económico del club. Bueno, eso se pudo cumplir, se trajeron jugadores con dos años de contrato, hoy es Atlanta el que va decidiendo. Y no, como a veces pasaba que se iban los jugadores y tomando Atlanta a Tramorín, hoy lo vieron ustedes, como cuando tuvieron que esperar para hacer la primera nota, la lágrima de todos nosotros, de toda la familia. Esto, muchachos, ya les digo, hoy estamos todos destrozados, todos tristes, pero quédense tranquilos que acá les queda algo espectacular. Francisco, ¿por qué crees que Atlanta ha perdido, futbolísticamente? Bueno, costó un poco acomodarnos al principio, en equipo sabemos que se iba a venir, y la cancha, la verdad, si ustedes la pisan un poco, estaba recontraemarrada, no se podía hacer pie, y lo único que nos quedaba a veces era emparejar y tratar de jugar un poco más largo. No acostumbrados a lo que estamos haciendo, fue un partido luchado, que después de unos determinados minutos del primer tiempo se emparejó bien, lamentablemente nos hacían un gol ahí medio aislado, no era, estaba medio controlado, uno de los dos, pero bueno. ¿Tenés que la ventaja deportiva era un punto después de jugar contra? No. Pepi, ¿puedes hablar con un docente, con Román, con un greco? No, pero no hay momento hablar, muchachos, es el momento agradecer. Como yo les estoy agradeciendo a ustedes, les pido disculpas si alguien se sintió tocado, si alguien se sintió mal por algo, no lo hice mal a fe. Cuando quiera, sea yo entrenador o no, puedo ir a sus programas, sea el que sea, los podemos juntar acá, si quieren venimos, visitan un día, hablamos, les contamos todo lo que hicimos, por qué lo hicimos, cómo lo hicimos, porque es así como se le debatía. Francisco, el hincha de Atlanta está decepcionado porque tiene ganas de subir y quería pelear el campeonato, venga quien venga siempre quiere pelear el campeonato. ¿Para ustedes el objetivo está cumplido desde lo que pensaron al principio del campeonato? No hay objetivo, acá sabemos, todos podemos arrancar de la peor manera. Al principio te pueden decir, bueno, hay que tratar de hacer esto. Lo que pasa es que siempre el objetivo final es ascender, sea como sea, es ascender el objetivo final y todos lo sabemos, por más que partamos bien, por más que partamos mal, por más que recibamos todo lo heredado, un gran equipo, por más que haya que ir armando de vuelta, acá dejamos la vida. Ustedes saben lo que fue el primer día, lo que fue el último, con qué contamos, cómo hoy está institucionalmente el club, la imagen, la imagen del club. Hoy cualquier jugador de cualquier otro equipo le dicen si quiere venir a Atlanta, le va a decir que sí, no le va a costar como cuando nosotros agarramos. Primero porque es un club que ya se ordenó, es un club donde se demostró que la gente apoya, la hinchada apoya, la comisión cumple, se armó un buen grupo. ¿Qué va a ser el futuro? ¿Se le puede transmitir algo a los jugadores en un momento como este? A los jugadores, es lo que le transmití todo el año, la pasión que se siente por hacer esto, la pasión que ellos dejaron, nosotros le dijimos, muchachos, a nosotros nos están reclamando esto, sentido de pertenencia, que dejen la vida en cada partido, nos complementamos con el club, sé que tenemos un indio en cada lugar, pero rápido nos tenemos que hacer uno, nos tenemos que unir a la gente, tenemos que contagiar a la gente, tenemos que armar un gran equipo competitivo y que dejen la alma en cada partido, y eso lo intentamos hacer todos los días. ¿Por qué piensa que no pudimos progresar ni en el campeonato ni en el octogonal? Un campeonato que es difícil, vieron cómo se desarrolló, cómo se terminó el campeonato, cómo se sigue dando el octogonal. El fútbol, las intenciones las tuvimos, puedo pasar un montón de cosas, pero hoy en frío hay que analizar un poquito más frío. O sea, ¿no había presupuesto de...? No, 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 ya está, no vamos a echarle la culpa a nadie, a lo mejor trajimos muchos jugadores por menos plata que valían más que otros, piensen tranquilos, y se van a dar cuenta que va a ser así, no es cuestión de gastar por gastar, o traer 35, 40 jugadores, o 5 cuadros de un puesto, y bueno, es lo que pasa. ¿Faltaría un poquito de experiencia? Y bueno, también, no puede ser, pero era una situación difícil, yo le hablé a jugadores que estaban acá y no querían seguir, o no querían venir. ¿Por la plata o por qué...? No, no sé, pero ya fue, ya pasó, lamentablemente ya, no hay que echarle culpa a nada, no metemos en el barco... Yo no es que no apuesto a los juveniles ni nada, pero un equipo para, en los momentos difíciles, necesita gente de experiencia para que se nutra de ellos en los momentos difíciles. Por eso digo, ¿me faltó algo de eso o me equivoco? Hay una historia también, en un momento cuando yo jugué acá eran todos pibes, y al otro año se armó el Dream Team, con Basambera a la cabeza, ¿y qué pasó? No tiene eso, es hacer un poco de todo, hacer bases año a año, conozco la ansiedad de ustedes, la desesperación de ustedes, pero bueno, a veces hay que ir haciendo bases, bueno, ojalá que todos nos podamos convencer, y que nos toque lo mejor para cada uno. ¿Cómo seguimos ahora? No sé. ¿No hay respuesta? ¿Qué te puedo decir? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi gana? Yo estoy muy bien en el club. ¿Cuándo se van a...? Quiero mucho a este club, la verdad me demostró, la gente, yo les puedo mostrar esto que explota, esto explota, se los puedo mostrar uno por uno, de gente que ni sé quién es, de la buena voluntad, las ganas que tienen, vienen, están todo el día con nosotros, apoyan, es mentira que están todos en contra. La verdad yo, a esta gente, a esta gente le tengo que... Yo estoy, yo estoy... Hoy están, los que sí están enojados y desplazados. Y bueno, más vale, y todos estamos así. ¿Usted quiere seguir, Francisco? Yo estoy muy cómodo, estoy muy bien, fue un año de experiencia, bueno, para todos, hay una buena base, veremos, no hay que decir porque esto a veces llama la confusión. Yo estoy muy feliz a ver los conocidos, algunos de haberme reencontrado, de un gran club, este es un gran club, es un gran club este, quien se va a querer ir de acá. Francisco, ahora como decís vos, estás en caliente y por ahí no podés pensar, pero ¿cuánto creés que te va a llevar a meditarlo? Pero no es solo yo, es sentarnos, juntarnos, hay que ver lo que tienen haciendo dirigentes, ver qué se puede plantear. Hoy esto es un desastre, y se van a dar cuenta que no va. Hoy parecería que fuera todo un desastre. Toma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Gracias.